Warren Buffett compró unos 133 millones de acciones de Apple este año, además en las últimas semanas ha realizado mayores inversiones en diferentes sectores. El multimillonario Warren Buffett reveló que su conglomerado Berkshire Hathaway aumentó su participación en Apple a cerca de 133 millones de acciones, que en valor superan los 18 mil millones de dólares. Detalló que esa cifra duplica la participación que Berkshire tenía el 31 de diciembre. En entrevista con la cadena de televisión CNBC, Buffett comentó también que las posiciones del conglomerado en las cuatro aerolíneas en las que posee acciones se mantienen sin cambios. La semana pasada, Berkshire reportó que en el cuarto trimestre de 2016 aumentó su participación en American Airlines, en United, en Southwest y en Delta. Berkshire también realizó nuevas inversiones en la firma de agroquímicos Monsanto y en la empresa de comunicación por radio satelital Sirius XM. El empresario estadounidense cuenta además con cuatro inversiones estrella, el banco Wells Fargo, Coca-Cola, IBM y American Express, entre otras. Informó Elisa García.